Música Música ¿Qué te prometes? Música 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 Por una botella se sacaron, se hicieron amigos Por una botella se sacaron, se hicieron amigos Se hicieron amigos, por una botella Llegamos en el campo, con tanto dinero Llegamos en el campo, con tanto dinero Con tanto dinero, llegamos en el campo ¡Eh! ¡Ale, mí! ¡Y pues el tuyo! ¡Ale, poco! ¡Ale, poco! ¡Ale, poco! ¡Ale, poco! Era bueno, viejo puro Que también, gachor Bebé Adivés a los muchadores El doctor Peña Mi amigo Bueno, buenos días A los días Vamos, amigos Vamos a medianoche Mamá, que se hay un traque, traque Vamos a medianoche Mamá, que se hay un traque, traque Eso era Lorenza De Tiberio Jaque Eso era Lorenza De Tiberio Jaque De Tiberio Jaque Eso era Lorenza De Tiberio Jaque De Tiberio Jaque De Tiberio Jaque ¡Feliz! 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 ¡Gracias!